El Gobierno de México presentó una ruta de trabajo para la construcción de la Agencia Latinoamericana de Medicamentos, con el objetivo de avanzar en la autosuficiencia sanitaria y garantizar el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces en la región. Esto sucedió en el marco de la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada el pasado 24 de enero en Argentina. En su participación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no debemos olvidar las lecciones que nos dejó la pandemia de COVID-19 y reiteró que hay prevenirse ante una nueva contingencia sanitaria. El canciller también adelantó que en febrero se reunirá con algunos líderes mundiales de América Latina y solicitó el respaldo del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, para que la Agencia Latinoamericana de Medicamentos sea una realidad. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Ernesto Suárez Pérez, detalló algunos de los pasos que seguirán para consolidar la autosuficiencia sanitaria. Entre ellos se encuentran lograr la convergencia regulatoria y el reconocimiento mutuo para garantizar el acceso a los insumos, incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, y apoyar la producción local y la integración de cadenas regionales de productos para la salud. Hasta el momento, México, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica y Bolivia han manifestado su intención de participar. La propuesta fue diseñada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y constituye una alianza solidaria entre agencias sanitarias e industrias latinoamericanas y caribeñas.